El presidente de la Fundación Antonio E. Carri aprovechó la oportunidad para recordar la posición económica que mantenía el intelectual y expresar que, a su juicio, el actual modelo económico venezolano está agotado. Hablar de Uslar Pietri es generar una profunda reflexión sobre que se acabó el tiempo en Venezuela. En Venezuela se acaba el tiempo y definitivamente estamos, hoy más que nunca, agobiados por el desastre económico nacional. Hay la sustitución urgente de un modelo económico que hoy está haciendo agua. Por su parte, el locutor Pedro Pensini, quien fue moderador del evento, anunció la entrega de la condecoración en lanzas coloradas al secretario privado del doctor Pietri, Emilio Figueredo Planchard. Un saludo a la audiencia de Globovisión. Hoy es un domingo, un día bellísimo que estamos celebrando los 110 años del natalicio de Artur Uslar Pietri. Y bueno, lo estamos celebrando con Emilio Figueredo que se le está dando la condecoración lanzas coloradas en primera orden aquí en la Fundación Casa Uslar Pietri. El objetivo del encuentro fue analizar a través del pensamiento de Artur Uslar Pietri la actual situación política, económica y social que vive el país. Asimismo, E. Carri reiteró la importancia de rescatar los valores y principios en la sociedad, además de fomentar espacios para el desarrollo de la educación y la cultura. Valentina Duay, Globovisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!